Tres días de la tarde Buenas Regresando de la lagunita Ahora sigue Tamchen Visito Mayas Proado número 292 Hoy 22 de diciembre de 2014 Hemos caminado 10.800 metros El resto en cuatrimoto Hoy tenemos que dormir en En Xpujil Lo bueno es que la entrada A Tamchen es más corta, es rápido Y se ve, hay cosas Mucho menos cosas que ver que en la lagunita Que bueno, a ver que tal Besos, bye Aparentemente la caminata solo es de 700 metros La cuatrimoto de que Supuestamente desde 2500 en la lagunita Salió en 2750 250 más Pero por lo que entramos a la agua, ¿no? No, no, sin contar eso Bueno, es que aquí aparentemente Solo son 700 metros Se está acumulando un poquito el cansancio de tanto caminado de los días Tamchen significa hueco u hoyo profundo Ese nombre se le dio Por la gran cantidad de chuctunes Que se encontraron aquí La característica de ellos es Que son extremadamente profundos Mucho más profundos que lo que comúnmente Encontramos en otros sitios Que tienen 3, 4, 5, 6 metros Aquí se encontró algunos de más de 10, 13 metros Imagínense la profundidad Y la otra característica es que La entrada En vez de ser circular Es cuadrada Este sitio En realidad lo encontró Ivan Sprague En la misma época El arqueólogo Esloveno Junto con su equipo de investigadores Nacionales Lo encontró Desde el 2013 La misma temporada Que descubrieron Chactún Pero no lo trabajaron No lo limpiaron Hasta esta temporada Hace 6 meses Hasta 2014 Y después La lagunita Y Reportaron El descubrimiento De Tamchen Y el redescubrimiento De la lagunita Al mismo tiempo Llegando A Tamchen 2,92 Una plaza Con Dos montículos piramidales De este lado Acá está el otro Subió un poco A la mitad A uno de los montículos Esta es alta y larga Muy larga Esta está muy picudita Esa es la que tiene La fachada Allá arriba Ahí voy Ok Observan Allá arriba No me digas Todavía tiene restos De la pared Me recuerda un poquito A Ramonal O incluso A Corwitt Más cerca que pude llegar Ay El sol Lo pierde un poquito Súper alto Los chultunes De Tamchen Que dan el origen A su nombre Porque significa Pozo profundo Tienen tres características Aquí hay más chultunes Promedio Que la mayoría De los sitios De este tamaño Se encontraron Más de 30 Es la característica Número uno La número dos Es que su entrada Es cuadrada En vez de circular Como todos Los que normalmente vemos Y la tercera Es su profundidad Son extremadamente profundos Normalmente tienen 3, 5, 6 metros De profundidad De hecho Me he metido yo a dos Y aquí encontraron Varios Más de 10 metros De 13 Y alguno de 16 metros ¿Va aquí qué? Dos de 16 metros Vamos a ver Este que está aquí Qué tan profundo se ve Cuidado Agárrate bien el árbol Municiólagos ¿Verdad? Sí Mira Si le bajamos Este se ve mejor Baja este Ándale 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 ¿Ya viste? Ok Uy sí Súper profundo Si no se ve el fondo Estos son los hondos Dos ahí juntitos Sí se ve Se ve lo hondo Pero nunca yo he visto Uno más profundo De hecho Los que yo Ah estos tienen 6 metros y medio 6 metros y medio Hombre vete a volar Increíble No imagino Los que tienen 10 metros más No se ve el fondo ¿No? No Esa es una cueva De murciélagos Un poco más pequeña Probablemente porque La raíz Ya empujó Este lado ¿Ya viste? La raíz de hecho Está sacando Todos los bloques Luz por favor Y no es posible No puedo creerlo Enrique Esto es una cueva ¿Qué guardaban aquí Estos cuates? Apenas se ve El fondo Vean la profundidad 8 o 10 metros Mínimo Este es de los profundos ¿Verdad? Sí No puedo creerlo Increíble Este es uno de los Que está completo Y podemos ver A la perfección Los cuatro lados Un cuadro Wow Les estoy diciendo Al toloque Y a Quique Que aparentemente Los excavaban Primero hasta cierta Profundidad Y luego más Y más Y más Y más Se fijan Que Pequeña Es el área De abajo Ahí No están Murciélagos Vale Hice un zoom Vean nomás La cantidad De murciélagos Ellos están felices En estos Chultunes Wow Este tenía tapadera Probablemente Tenían aquí Muchas semillas Para protegerlas De los roedores Lo tapaban De hecho No es tan profundo Como los otros Que acabamos de ver Este tendrá 5 o 6 metros Vaya sorpresas No nos falta ver Una cosa Nada más ¿Verdad? ¿Qué más? Ok Ahorita me dices Ok Increíble Estos chultunes Estamos subiendo Llegando A un complejo triádico Normalmente Este tipo De complejos Se veían En el preclásico Pero también Hay casos Que el clásico Temprano Que los Tienen Y uno sería Temcheng Ok Perfecto Aunque las otras Dos están muy Pequeñas Pero sí Ahí están Las laterales Y la central Acá arriba ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? La estela, creo que la llaman la 1, es lo que encontraron parcialmente enterrada. Muy larga, sí, sí tiene un poquito de dibujos, una foto que vi, obsérvense, aquí están. Sí, está muy delgada y alta, mínimo 3 metros. Sí, es el otro lado de la estructura principal, casi no se ve ladrillo y tiene un gran hoyo de saqueo. Es imposible que algún investigador, arqueólogo o explorador llegue a un sitio antes que los saqueadores, eso es sorprendente. Decidí también subir por este lado para que vieran el hoyo gigante de saqueo. Entonces bajaron la mitad la estructura. Pues cerrando estos magníficos dos días de exploración y en tanto en Chactún como en la Lagunita y Tamchen, vimos el mismo tipo de piedras marrones de tamaños chicos a moderado. No vimos nada tremendamente grande. Del clásico, seguro este sitio, al igual que de Lagunita, estaban aliados al Gran Chactún, que es inmenso. Pero bueno, estudios futuros que irá haciendo Iván Sprague, van a ir diciéndonos más sobre estos tres increíbles, de estos tres fascinantes sitios. Gracias a Iván Sprague, gracias a mis guías, fue magnífico. Todo magnífico. Saludos, besos. Gracias. Despidiéndonos de Tamchen con Quique y el Toloque. Siriaco y Diana se quedaron en la orilla. Ya estaba cansada ella y solo lo exploramos nosotros. Pero valió la pena. Tan solo con esta estructura, los increíbles Chultunes, la Estela y el Grupo Trédico. Gracias. Vámonos, tenemos que caminar todavía. Saludos. Bye. ¿Saben algo? Amo lo que hago. Me apasiona. Y es un placer compartirlo con todos ustedes, ya sea en notas de Facebook, en Páginas por la Dormaya, o por YouTube. Gracias. 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 Gracias.